Desde el martes 22 de marzo se está llevando a cabo el proyecto de Juntos Aprendemos Viajera, el cual llega a impactar nueve departamentos de Colombia con el fin de disminuir la brecha en el campo de la educación. Con una inversión de 35 millones de dólares por la USAID para financiar los cinco años de esta iniciativa, llega a Cali el proyecto Juntos Aprendemos Viajera, el cual busca ayudar el sistema colombiano a fortalecer la educación de mejor calidad por medio de las capacitaciones y talleres inclusivos. Hoy en día hay más de medio millón de niños y niñas matriculados en el sistema educativo. Necesitamos que este tipo de iniciativas apoyen a las escuelas, apoyen a las secretarías de educación para cumplir ese gran reto que es incluir a la población migrante venezolana. Que vengan, es muy chévere, ha aprendido bastante, mucha disciplina. Se espera llegar a más de 400 instituciones educativas a nivel nacional, como lo son Bucaramanga, Cúcuta, Cali, Medellín, Bogotá, Riohacha, Santa Marta, Cartagena y Barranquilla, las cuales son ciudades que cuentan con el mayor número de migrantes, niños de minorías y niños de extraedad. Empezamos hace poco, pero lo que hemos logrado ver es que es un escenario muy bien recibido, es un universo que estamos creando y un enlace con diferentes escenarios educativos para lograr una educación posible, una educación inclusiva, una educación más amable para todas y todos. Entonces es muy importante que los muchachos vean que esa ciencia de pronto, que la ven por allá tan lejos o no es tan lejos, sino que está ahí cerquita. La USAID, Fundación Carvajal y Parque Explora son las diferentes entidades que realizan toda la logística de este proyecto, garantizando un cambio significativo para más de 10 mil maestros y 50 mil familias. La USAID, Fundación Carvajal y Parque Explora son las diferentes escenarios de la Universidad de México.